Deja entrar Ah, Babs Otro voto A mí también Ya, a ver, ¿te puedo unir? Babs Ahí está Sí, sí, sí No, pendejo, me matas No te mato Ah, sí, me matas, Babs No, tú me matas No, espare, culiado Espera, ¿tengo que recargar? ¿A cuánto espera? ¿Eso se lo dice a tus enemigos? Tengo que recargar Sí, 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 acá parece que puedo Me voy, chau, Babs No, se fue solo Ven, pendejo, me salió No me puedo mover Ajá, te mueres No, espare, pendejo Vamos a morir Acá sí, acá sí, tarado Ah, perdón No Deja la vida De culiado No, ya, me morí, güey Te río, te río Ahí está Penso que revivió un marciano Toma, marciano Es una cosa espantosa Quieres descabecharte Casi, qué cosa El cuerpo marrano Que suele tener Vamos, chécate Chécate esa cosa No, no, pero, o sea O sea, equípatela, pendejo ¿Cómo? O sea, le tiras Le tiras tu bichito Y pues Te lo jala ¿Bichito? ¿Cuál bichito? Con el F No tiras tu bichito Tengo un bichito ¿Tienes el tutorial? ¿A la mitad? ¿A la mitad? Eh, creo que estás unido a eso Oh, mierda ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Tú vas pedaz como loca Yo no hice nada No, cerraste la puerta Vamos a matar aquí Salta, salta, salta Fregue como loca Chapulina estúpida La chapulina Me salió en la cara Grady Tírales tu F ¿Por qué tienen tanta vida? Tírales el bichito Tírales el F Tírales el F Ya me mataste ¿Cuál va a tirar? ¿Cuál está? Ah, bro Pero me querías disparar en la nave ¿Sabes? Tú me disparaste primero, pendejo Pero fue una de cariño Perdimos Me dejaste la mitad de la vida Ah, un cariño Ah, chucha ¿En serio? Sí Voy con el sniper Ah, chucha Vas a estar muy lento, ¿no? Tú eres lento No, espero mucho Seguro eres lento Porque tienes una hamburguesa En una mano Y cerveza en la otra Yo eres tu madre, güey No, parece que es el animal Siempre se te transportaron ¿Cómo se ve? Tóca, 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 tóca Asquerosa, güey Qué moradita Asco, güey Ya, vamos Mírame, mírame Te doy un besito Ay, no Esa mano No Uy, no Lugo, ¿te mató? ¿Por qué? 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 Te doy un besito Besito ¿Por qué no matás de uno a uno a los enemigos? Vente, pero tenemos que abrir la puerta primero Vamos, acá No, acá hay una ventana Se salió por la ventana, güey Tírala la F, tírala la F, tírala la F La tiré, ¿sí? No, se salió, se explotan Gracias Este es justo el maniaco, güey No te he pegado BAMS, BAMS, no ¿Qué? No No Me quedé solito Ahí se arruinó, broma Bromita ¿Vamos por acá? A ver, esperamos este lugar El que hay acá No sé, Gririr Me da miedo BAMS, ayúdame BAMS, ayúdame Lo hiciste explotar Son dos, güey No les bajo nada Un perro y un pinche niño No sé qué sea Son dos niños Un perro y dos cangrejos No sé qué sean Está bien apocalíptico este Y ese perro meca ¿Le disparo o no le disparo? Sí, sí, sí ¿Qué diablos? Ok Horrible Esa canción ¿Dónde chingados llegó eso? Eh, pensaste electricidad Ah, ya lobo How I was supposed to know ¿Electricidad hace daño? No sé ¿Por qué el fuego quema? Ah, que hay electricidad ahí Ahí está, reíste Ok, ahí están los que tenemos que matar Tenemos granadas o algo Matamos uno Corre, Babs Ya matamos de hecho Lo que tenemos que matar Corre, corre, corre Pelear es en vano Ya me di cuenta El objetivo ahora es irnos, Babs Se cansa muy pronto, huevón Corre Oh Llegará por detrás Ah, traigo dos cangrejos No importa, no importa Lo puedes acariciar Al vichito este ¿Me apresiona P? ¿Sí? La acaricia de mi pistola Mira, ahora acá tenemos el Un esto para revivir Por si pisas Dos de tres cidades de nuevo Ah, ¿cuál? Ah, cabrón Esa puerta ni siquiera estaba abierta, güey No caímos del mapa No, te caíste del mapa No, me caí del mapa Vi caerte del mapa No me voy a morir No, no me voy a morir Parece Ah, yo también me puedo caer What the fuck Mi penejo, ¿por qué me seguiste? No sé, era inercia What? ¿Se está peleando contra algo? Ah Ah, se está... Deja lo que se muera Oh, shit, 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 shit Deja lo que se muera Oh, shit Estar en la cara Tira el tubicho, tira el tubicho Buena, buena Ya tenemos que... Perro, perro, perro Ya, puerto, puerto ¿Atrás? Sí, 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 de atrás Disparale, sombro, 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 sombro Tiene una energía o algo Ya, lista, lista, lista Disparale el tubicho, disparale el tubicho Buena, buena, buena Eh, nos estamos volviendo mejores en esto Sí, sí, sí Sobrevivimos dos Esta cosa es enorme Es un ser o es como amalgama de partes No, porque si no nos va a cargar la verga Sí, 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 sí Vamos avanzando, vamos avanzando No, ya no tienes tiempo, igual Ya me morí Ya ¿Te moriste? Sí Acá hay un cosa para revivir Ahí está Ok, ahí está el núcleo Ah, shit Esto se ve feo Acá hay uno, acá hay uno Uh, soltó de todo Ah, me caí Me caí, pero feo, güey, sí Pero el núcleo explotó y tiró de todo Sí, no, no Vi la mitad de la acción La otra mitad estaba cayendo No me asuste No me grite Tigrito Tigrito No me grite No me grite Ok, vamos, mira Tú agarra el que está abajo Yo voy porque está a la derecha, ¿sí? Ok Ah, si escucha algo acá Bueno Arriba, contigo Shit, acá hay un perro Ok Estoy reiniciando el corre este Voy abajo Me curo, me curo, me curo, me curo Estoy disparándole, güey Pero hay perro y todo No mato al perro, pero no Ah, avanza, avanza, avanza Ignorale, ignorale, ignorale Está la nave, está la nave, está la nave Corre Corre, va Cuidado, cuidado Está apuntando Ya no tengo Estamina Ah, excedo la nave, excedo la nave Excedo la nave Sí Creo que llego No, no pudren Ah Entra, entra Uy, se cae afuera Ay, la madre Me cagué, güey Lo sentí en la En la cola Así, eso Ay, güey Ah, pita, bro Uh What? Algo me pegó Oh, se acabó la demo No Es una la demo La sé Puta Nos dejaron ahí Con la Con la intriga Y apenas aprendimos Con la aprendimos a jugar Se acabó la demo Jajaja Jajaja Jajaja